Esto es lo pido ahí por el chat, le llamaremos porque está en Qatar, le he dicho que hoy le iba a llamar y ahí ya deben ser casi la una y debe estar ahí el mariscal cagándose en mi puta madre, ¿no? ¿Qué cojones? Casi las dos debes. Es una más, dos más, dos más. Hora en Qatar, ¿cuál es la hora en Qatar? En Doha, Qatar, es la una y diez. ¡Hostia, cómo mola! Doha, Qatar. En Doha, Qatar, vale. Vale, ahora te llamo... bueno, de hecho, que jones, lo voy a llamar ya. Dame un segundín, que ahora le llamo, ¿eh? Antes, pero, ha terminado la encuesta con un 60% por el sí y un 41% por el no. Por el sí al tiempo parado. Sí al tiempo parado y no al... Y no al 41%. Vale, dame un segundo, que quiero descargar esto. Vale, ya lo tengo y ahora me voy aquí. Te puedo llamar por Skype, ¿no? No, has dicho. Bueno, espérate, que me hace... La puta madre, es que el OPI es de esas personas que tienen Skype. Todavía usan Skype, entonces le tengo que llamar por Skype. Jódeme más, el OPI. ¿Y no le tengo ni agregado? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Ah, sí, sí, le tengo. Ahí te está llamando, Gallu. Ojalá se esté comiendo un PLM. ¡GAYU! ¡PUSITÍN! Pero me pone la cámara y yo no te tengo preparado para poner la cámara, tío. Lo que más da, así vesme tú en petit comité. A ver, estás en... Llegaste a Catar, ¿no? Ya estás en Catar. Sí, tío. Llegué por fin, me cago hasta en la puta. Pero ¿cuándo saliste para allá? Tiré para acá el jueves, salí de casa a las 7 de la mañana y llegué a Doha a las 8 de la mañana del día siguiente. A las 8. ¡Hostia! ¿Cuántas horas? Espera, espera. ¿Cuántas horas? Pues 26 o 25. ¿26 horas, cabrón? ¿Pero qué has hecho? Claro, cogí y salí de casa al aeropuerto de Asturias, avión a Madrid. En Madrid tenían la escala a las 4 menos de la tarde, no me dejaron embarcar, fui el único de todos los españoles que no pudo embarcar. Pillé el avión luego. ¡Uy, qué guapo! Sí, te he puesto la cámara para que me veas, pero bueno, yo estoy mirando a cámara. Sí, sí, no te preocupes. Y luego... Pero ¿cómo que no te dejaron embarcar? ¿Perdiste el vuelo? ¿Algún papel o algo? No. No ves que... Bueno, explico. Aquí, para entrar a Qatar durante el Mundial, necesitas tener una movida que se llama Haya Card, ¿vale? Sí. Oye, una tarjeta digital que ahí te fichen, ¿sabes? Te pone nombre, apellidos, pasaporte, dónde te vas a quedar, cuántas entres tienes, todo. Te lo ponen todo ahí. ¿Qué pasa? Que eso, la persona que lo rellenó, porque a nosotros nos lo rellenaron, en vez de poner pasaporte y el número de pasaporte, puso travel document y el número de pasaporte, que a priori nosotros diríamos, sigue lo mismo que me estás contando, o sea, travel document, pasa, si pasa. Pues ellos comparen el pasaporte con la Haya y como no encaja cada letra de lo que están comprando, pues dicen, no, no puedes volar, esto está mal y es ilegal. Y no volaste. Claro, hubo un jaleo ahí. Y no volé, fui el único. De toda la expedición que íbamos de aquí de España, el único. Te quedaste en tierra. Mi padre se piró, que mi padre, el mariscal, se piró solo padoja, tío. O sea, el pobre hombre solo padoja, tío. Oh, no. Te lo juro porque me lo juro. Hombre, lo bueno es que podrías tirarse en el avión porque tenía tu asiento. Y comerse tu menú también del avión. Dijo, no, no, niño, deja el menú. Y cerveza también. Te deja aquí. Cojadme aquí el arrocesí de mierda que dais aquí. Y luego pudiste volar, pero ¿tuviste que pagarte un viaje o te pagaron otro o lo cubren? No, no. Lo que pasa es que, claro, yo al no poder embarcar en ese avión por un fallo técnico, digamos, de la tarjeta esa, ellos automáticamente dijeron, bueno, hay sitio en el siguiente avión, te damos un billete para el siguiente avión. Qatar Airways, todo esto, ¿eh? Bueno, bueno, todavía ya. Y luego, sí, pero luego yo lo que tuve que hacer fue volverme loco llamando a Qatar, e-mails, llamas cruzaes, o sea, la movida de Qatar Airways en un e-mail cruzado con el vicepresidente de Qatar Airways. Entonces, estudié real. ¿En serio? Porque la aplicación, te lo juro, yo no engaño, la movida de Airways, la aplicación, ellos lo modificaron. O sea, estuve hablando con el gobierno de Qatar, con, bueno, bueno, o sea, tío, una odisea, Tony Inglés, chiflando ahí por barajas como un auténtico esquizofrénico y yo solo. Imagínate, imagínate, o sea, Spurs, tú que me conoces, imagíname, o sea, imagíname por allí como una ovella descarrea, literal, y cogí, conseguí que lo modificasen en la base de datos de la aplicación y a mí en la tarjeta no me aparecía, pero luego ya fui a hacer el check-in al siguiente vuelo y tal y ya no hubo problema. Entonces ya me dejaron embarcar y pillé el avión como casi a las 12 de la noche de Madrid. Entonces, claro, luego suma ahí, seis horas, más les dos horas de diferencia, más llegar allí, más posame, más coger la maleta, más llegar al apartamento que te hay que tomar por culo del aeropuerto. Nada, del tirón. ¿Con quién habéis ido vosotros a Qatar, si se puede decir? ¿Con algún patrocinador? ¿Os lo habéis pagado vosotros? No, no, fuimos invitados por FIFA y por Qatar, combinado. FIFA y Qatar. La movida esta de, sí, ¿cómo te lo digo? Por el FIFA Fan Leaders o algo así se llamaba. Un programa que nos metió en el que 50 chavos, sí, sí. Ah, vale, sí, sí, ya había oído de eso. Sin más. Ya había oído hablar de eso. Y vais con, imagino que con vuelos y apartamento pagado. Y comida, quizás. Sí, vuelos apartamento, no, vuelos apartamento, el primer partido, el Qatar, o sea, el inaugural. ¿El inaugural? Sí, y teníamos antes de habernos un vale, digamos, de 70 pavos al día, pues para gastar en jalar y beber y etc. Pero como la prensa, como la prensa empezó a decir que íbamos pagados, untados, que teníamos que blanquear el país, que no podíamos decir, que sí podíamos decir. Y dijeron, para protegeros, para que no tengáis el peso de estar recibiendo una ayuda pensando que lo están pagando, pues nos lo quitamos. Y nosotros, a ver, no me jodas, ¿sabes? Que 60 pavos al día, que esto llegue muy caro. O sea, que esto llegue muy caro. Y entonces luego lo que hicieron fue para compensarnos, dieron unos 12 vales del Happy Meal para comer en la sanzón. Literal, o sea, Happy Meal de los de allí. Te lo juro, porque no los tengo aquí, sino te los enseñarán. 12 putos vales de Happy Meal de Botella. ¿Y Happy Meal son Happys ahí o no? En plan, ¿están ricos? ¿Saben igual? No caté todavía, no caté, porque nos lo dieron ayer y hoy, como fuimos al partido de México, no caté todavía. Y a Catarí, a Catarí. ¿Entradas a partidos y tal? ¿A España no nos han dado entradas, por ejemplo? ¿A España, a partidos de España? No, no, no. ¿A ninguno? ¿Y comprasteis? A Catar, Ecuador. Sí, claro, yo compré hoy, por ejemplo, la de México. La de México, que compartía ahí todos los stories y tal, yo compraba. ¿A reventa? Claro, tienes que comprar a través de la página de la FIFA. La FIFA tiene la parte de venta, ¿vale? Venta normal. Y luego, imagínate que yo compro una entrada. Y digo, hostia, que al final no puedo ir, pues la pongo a reventa dentro de la página de la FIFA. O sea, pierdo un 5%, yo pierdo un 5% del valor de la entrada y la FIFA la vende un 5% más cara del valor de la entrada. Hijos de perra, tío. Hijos de perra, tío. Entonces, trinquen porque no me devuelven a mí el 100% y trinquen porque meten un poco más al que la compra entre venta. ¿Por qué te digo, no? Así es que hay un descontrol aquí con el centro de la... ¿Por cuánto la has comprado la de hoy, por ejemplo? Mira, por ejemplo, hoy fue la más barata que se puede comprar en fase de grupos. Los precios son iguales para todos los partidos en fase de grupos. Y hay, bueno, claro, hay tres categorías. Digamos, hay tres categorías para el público normal y luego ya entramos en hospitality, etc. Ya, olvídate. ¿Cómo se llama esa web? ¿Cómo se llama esa web para ver los precios de las entradas y todo? Sí, llamaste... Tickets FIFA. Tú entras en Tickets FIFA y hay una cola de espera que te vas a volver completamente loco. O sea, ya te lo digo. Vale. Porque hay una cola tochísima y nada, tú entras ahí, empiezas a hacer cola. Cuando alguien libera una entrada, pues si es quien la pillas y si no, pues te jodes y te vuelves loco ahí. Sí, te echa, cada poco te echa, tienes que volver a hacer la cola, ¿sabes? Y un rollo azul de la hostia. No, eso sí. Yo creo que hay muchas preguntas. Las entradas, en plan, se ponen al precio que están. The current ticket demand is very high as a result. Please be prepared for longer than usual, no sé qué. Vale, vale, bueno. Te vas a parar ahí en espera igual media hora o 40 minutos. Bueno, bueno, luego... Para que te dejan creer. Luego lo miramos, luego lo miramos y lo comparamos con Dan. ¿Y para España? Porque, por ejemplo... Bueno, claro, España los has podido comprar también, imagino. Irás a ver a España. No, España sí que ahí hablé con Adidas. Vamos con Adidas mañana. Ah, listo, listo, listo. ¿Y has podido ver algo de país o algo así? De momento nada, poco. Un poco por el centro y tal, poco, poco. No me dio tiempo a nada ahí. ¿Y Mariscal no hizo nada? No me dio tiempo. Mi pata está chiflado por aquí, yo. Mi pata está flipando. Mira, ¿sabéis lo que más me está tocando los cojones en este país ahora mismo? ¿Qué? Aparte de la birra, vale, aparte de la birra, vale, sí, vale, vale, vale. No. Tío, te hacen cola para todo, pero no cola en plan una fila de uno, no. Para entrar al metro te clave. Igual, 700 o 800 metros de slalom en valla tipo por aventura, ¿sabes lo mítico que vas haciendo slalom? Es que es literalmente un país convertido a portaventura durante un mes. Sí, sí, sí. O sea, es un parque, me parece un parque de atracciones ahora mismo. Qatar, cosa que no tiene nada de malo. Al final es como lo tienes que hacer o lo haces así o tal, pero... Ya, 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 ya. Pero tú imagínate que quieres ir a coger el metro, tú llegas al metro, tienes la boca de metro, ¿no? Sí. Pues aquí, antes de entrar en esa boca de metro, tienes que caminar igual 800 o 900 metros haciendo slalom entre valles, tío. O sea, aunque no haya Cristo bendito, que no hay nadie en la estación esa, te comes 800 metros de valles. No te abren un hueco, no, no. Te comes 800 metros de valles y punto. Y se la pela, o sea, que se la pela. De calor, insoportable, soportable, de noche insoportable, como... No, no, no es tanto calor. De día 30 a 32, una cosa así, y de noche está fresco. O sea, no sufres de calor. Es más, en el inaugural, que tenían puesto el aire acondicionado en el estadio a flotar, la gente... Congelados. O sea, congelados. Pero entonces tú sí que llegaste al inaugural. Sí, hombre, el inaugural sí llegué, porque yo volé el 17 y el inaugural fue el 20. Cojones, entonces llevas días ahí. Yo te estaba preguntando... No sé por qué yo tenía entendido que habías llegado ayer. Estás guapín tú, anda, estás guapín. No, no, yo volé el 17, llegué el 18, el 19 tuve KO y el 20 fue el inaugural. Vale, 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 vale. Claro, claro. Una pregunta que te quiero hacer, no sé si la podrás responder, imagino que sí, si no, no pasa nada. Pero, ¿te han dado directrices desde FIFA y Qatar de lo que se puede y no se puede decir? De lo que se puede y no se puede hacer, imagino que sí, porque a todo el mundo le han dado. Pero, ¿de lo que se puede decir, por ejemplo, el contenido vuestro? No, no, no. Mira, aquí hay una cosa que te aclara, por ejemplo. Si no saques una acreditación de influencer, para que nos entendamos, que la hay, no puedes meter una triste camarina pequeña al campo. No te dejen, no te dejen. O sea, la mítica pequeñina que usábamos cuando era la 50, la… GH7, ¿no? G7H. G7X. G7X. G7X era esa. Esa mítica te la ven y te dicen fuera, para consignar. Hostia. Entonces, ¿qué pasa? Estamos todos con el iPhone. Ah, claro. Porque, claro, nadie se ha congelado con el iPhone tirando. ¿Tú no has sacado pase de prensa, digamos, de acreditación? Sí, saquélo, pero todavía no fui a por la acreditación. Vale. Acreditaron y todavía no fui a por ello. Vale, vale, vale. Y la movida llegue, pero bueno, de igual, estoy sacando los vídeos con el iPhone, que además vencé de puta madre y va a ir tirando más o menos, va. Está suficiente. De video explícitos no nos dijeron nada. No nos dijeron nada. La única orden que teníamos, entre comillas, es ir al partido inaugural. Ya está. Era obligatorio, digamos. Era obligatorio, digamos, sí. O sea, te pago el avión, te pago el apartamento, 15 días, un mes, lo que quiera estar aquí. Yo estoy un mes entero. Y la obligación era ir al inaugural. ¿Y vas a preparar contenido? ¿Vas a estar haciendo contenido y tal? Joder, si te voy sacando dos vídeos al día casi. ¡Hostias! Es que es un frenico perdido. Todos que no lo sigáis al opi. Exactamente loco. Vale, vale, vale. Tienes que entretenerte si te aburres. De hecho, hoy tuve con Buyer, con Eric, por allí, con Manu Lecrax, con Rubén Lecrax, con Delantero y mañana vamos todos. ¡A lo loco! Vale, vale. Os tengo que decir que he entrado a la web cuando me lo ha dicho el opi y todavía sigue ahí. No he podido entrar todavía. A veremos cuándo finalmente me deja terminar entrando. Vamos a esperar. ¿Qué me has dicho? ¿Al partido de España vas a ir? ¿Sí, no? Ah, sí, sí, con Adidas. Vale, vale, vale. Vale. Y al de México me has dicho que sí habías ido. ¿Qué tal es en el estadio y la recepción y todo eso? Digamos, de la gente... A ver, el estadio para llegar allí es pizofrénico. Lo mismo. Cada cinco metros... Bueno, cinco metros es muy exagerado, pero cada paso de valla que hay, control de la Jaya. Tienes que ir con la Jaya, con la tarjeta que te dije, todo el rato Jaya, 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 Jaya. Todo el puto que te están escaneando la tarjeta esa. Luego, llegas a un primer control, que accedes y ahí tienes que presentar la Jaya, les entraes, arco de metal, ¿vale? Mítico de aviones, la cinta para meter en una caja todo lo que lleves, arco de metal, pases el arco de metal y tienes a un fulano con un detector de metales de mano que te vuelva a escanear justo nada más pasar el arco de metal, que ya me explicarás para qué cojones vale eso. No pasa nada. Otro que te cachea, otro que te cachea. De hecho, como anécdota, me quitaron la bandera de Asturias en el primer partido. ¡No! Así te lo digo. No me dejaron metela. ¿Cómo no te has vuelto? ¿Cómo no te has vuelto? ¿Pero tú crees que me maten allí? Si yo dije que era... Digo, te voy a mostrar, tú coches a la Vizvilla y tal, sí. Mira, como es tarde... Pues es donde ya es la Vizvilla. Elopi, como es tarde, te voy a dar un consejo que no daría durante el día. Dime. Consigue... Bueno, ahí difícil de conseguir será, pero un recipiente de látex y lo introduces en algún sitio que no se pueda cachear. No es mala. Es que Kibui tiene mucha experiencia en ese sentido de llevar cosas... No, no, no de llevar cosas a sitios y lo dejamos ahí el tema. Dejámoslo ahí. ¿Y por qué te retiraron la bandera de Asturias? Se pensarían que era de algún país. ¿De qué? ¿De apoyo al colectivo LGTBIQ? Que no tienes el dedo. Asturias. Igual como no sabían de dónde era, dijeron no. No. Si no es de España, Argentina, Brasil y tal, no. Serán seguidores de Ocon. No. Ellos preguntaron dónde era. Dije yo, joder. ¿Conociste a Odifía? Sí. Pues llegué de la provincia de David Villa en España. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, vieron que era una cruz y dijeron una cruz que iba a entrar por mis cojones. Eso es lo que es fácil. Eso es lo que es. Pero dijeron, si iba a entrar una cruz aquí por mis cojones. Que no, que no. Que dijeron un robo, dijeron que era muy larga. Pero un chaval que iba conmigo no era tan larga y también dijeron que era muy corta. Anda, tomad por culo, hombre. Porque era la cruz de la... ¿Estamos hablando de banderas todavía? Sí, sí, sí. ¿Qué era la bandera de Asturias? No la he entendido en el obvio, eh. No, no, no. Él que era muy largo, la bandera. Ah, bueno, sí, la bandera. Y luego quedó con otro chaval y dijo que era muy corta. La bandera. Estamos hablando de la bandera, no del mástil, kiwi, joder. Es que se confunde, hombre. Y eso, tío, que me la quitaron. ¿Te la devolvieron o te has quedado sin? No, tú ahí cuando te quiten algo que no puedes meter, te manden llevarlo a una zona de objetos prohibidos. Vale, vale. Te lo etiqueten. Te lo queden allí y luego lo coges a la calle partido. Al salir te lo... Y ahí estaba lleno de banderas de Asturias. Por todo un lado. Bueno, de banderas de Asturias, Peñaki, Kitaben y la batería portátil esta, la mítica powerbank que lleves para no quedar sin batería. No puedo entender eso para que no... Pero una bandera de Asturias no va a explotar, ¿sabes? Que eso, que vino la cruz, tío, y allí pensaban que era que yo... Yo qué sé. O sea, ni pute, yo qué sé. Pero bueno, que al final nada. Me la quitaron, me la devolvieron y pistan. Pues el opin. Te voy a ir, la dejaría ir a dormir. ¿Qué tienes al mariscal ya durmiendo o qué? No, aquí tenemos habitaciones todos, eso. El tapallido de Chauyano y no hay problema. Pero estáis los dos solos o no? No, ahora mismo estamos cuatro aquí. Ah, vale. Otro mariscal, yo y otros dos chavales aquí en el apartamento. ¿De España? Sí, sí, tengo una habitación. Sí, sí, dos de España, sí, sí. Pero gente de streamers. No, 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 que vas. Pero es que, de verdad, eso fue otra. Dijeron que eran 50 streamers y streamers de vos eres, no sé, Adri Contreras, yo y... Entonces, ¿a quién se llevaron? ¿Con los 50 fanarts de estos? A fans, a fans, a fans. ¿A seguidores de España? Sí, a quienes a fans. Sí, gente que quería ir, ya está. En plan, oye, ¿quieres venir a estos? Sí, venga. ¿Majetes, por lo menos, los chavales? Sí, sí, hombre, sí, claro. O sea, no siempre, joder, son asturianos. Son los que también de Gijón, joder. Ay, claro. Eran tus amigos, eran tus amigos. Se los ha llevado a él. Se los ha intentado con Arke. Ah, no, no sé, se habrán llevado a fans, sí, claro, colegas de Lopi. Ah, claro, de Lopi. No, no, me confirmo ni desmiento absolutamente nada de estas declaraciones. Eh, Lopi, pues, te volveré a llamar durante esta semana para que me vayas contando qué tal, si te parece bien y me quieres volver a responder. Sí, ¿sabes lo que di hoy a puto pie de campo prácticamente? Sí. De cinco files al campo. Sí. El penalti para Udelmemocho a Lewandowski. Uf. Ah, claro, estabas, hostia, que estabas ahí. Entre la afición de los mexicanos, chaval, estaba metido. Guau, se volverían locos. De locos. O sea, estaba metido locos todo el partido. O sea, flipes que animar. El estadio hoy, el estadio era mexicano. Ya. O sea, hoy había en un estadio de capacidad de 40.000, 39.300, pues más de 20.000 eran mexicanos. Ya. Qué locos, Spurs. Qué locos. O sea, flipes el ambientazo. Flipes. Y con Memochoa, claro, cuanto por el penalti ya, allí la gente… O sea, esquizofrénica completa. Muy muy heavy. Pasó. Pasó muy bien. Y última cosa así rápida, Elopi. El ingesta de alcohol… ¿Estás encontrando problemas? Porque Javi nos dijo que solo en el barco donde tal. Vosotros os han podido vender porque no estáis en un barco vosotros. O en alguna fiesta, algún bar, así… A ver, en la FanZone, o sea, en la FanFestival, que es donde pues ir a ver partidos y pies, hay en pantallones, hay conciertos, hay, bueno, 100.000 actividades de partners y etcétera, allí venden. Pero no decían que no vendían. Era el 0-0, ¿no? El Abut Wazer. No, 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 no. Venden cerveza con alcohol ahí. Lo sabes por experiencia, ¿no? Sí, por ejemplo. No, porque fui ayer a por los joder, a por los tickets Happy Milestos y mil hostias. Y pillan otras cervezas y se las casco. No, 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 no tomé ni una. Sí, hombre, escucha, 14 pavos, una puta mierda. Justo lo que nos dijo Weyer. Justo lo que nos dijo Weyer. 14 pavos. No lo pago, o sea, no lo pago. No lo pago, Manes. No lo pago porque ya… Vale, sí, puedo tener mucha sed, pero no lo voy a pagar por una cerveza, que con 14 euros tomo donde yo vivo 7, ¿entiendes? 7 tomo. Largas, grandes. Estás acumulando, ¿no? No, hombre, no, que no. Limpio, estimes, ya está, mira, hago ramadón de alcohol. Así, y me la pela, ¿oíste? No queréis que pasas a hacer con las masas de alcohol. Y de sexo, y de sexo, Lopi. Sí, de verdad, eso también. Sí, sí, tengo la guaja ahí en casa. Guaja. No te la has llevado, la guaja. A ver si yo también, oíste. A ver si yo también lo hago, porque si no te he pedido. Spurs lejos de 100 años, que te pides una guía en tu radio, luego de parte de él aquí, Sarina, Reina, mira lo que tengo, ¿eh? No, no, que bailes muy bien tú. No, no, no me puedes, ahí en corto. Bueno, anda, te dejamos, venga a descansar y ya te llamo uno de estos días que me molaría mucho ya cuando hayas ido a ver más partidos y así, hablar contigo y que me cuentes más cositas. Mañana, mañana vemos España, viernes juega el Sporting, sábado voy a ir a ver un Suiza Camerún, domingo no lo sé y así que cuando quieras lo avísame y yo por la noche, ya sabes, con la diferencia horaria estoy aquí siempre, sin problema. ¿De una? Vale, guapetón. Vale, guapo. Oye, un abrazo fuerte aquí, güey, Afonsito. Chao, Lopín, te quiero. Te voy a enseñar en cámara. Saluda ahí. Ahí le tengo. Ahí está, grande. Hasta luego. Te vemos, guapo. Hasta luego, guapísimos. Un abrazo. Hasta luego. Chao, Lopín. Qué grande es, tío. Hostia, que es un animal. A ver si Sarina también. La guaja. A ver si la guaja también. Hostia, qué animales. Ha sido Poff, tu novia se va de Erasmus, ¿eh? Va, tenemos muchos audios, lo que pasa es que uno me da bastante miedo porque es de Kiwi, Ciudadano, de Kiwi, Citizen. ¿Lo pongo o no? Ponlo, ponlo, ponlo. Va, vamos con las… Si menciona el Racing de Ferrol… ¿Qué? Nada más. Hola, buenas noches. Nada, mira, quería preguntaros que qué opináis de que España vaya a jugar este partido contra Costa Rica y creo que contra Alemania también con camiseta, medias y pantalón. Toda la equipación de rojo como pasó en 2014 y nos fuimos en fase de grupos. Un saludo ahí para los chavales y para el mono con los pastillas. Gracias.